A sus 38 años de edad, Richard Sander Guzmán ve su vida y juventud estancadas a causa de un accidente que lo dejó postrado en esta cama hace más de tres años. La desesperación al no poder caminar y realizar una vida normal le han llevado incluso a pensar en quitarse la vida. El propio Richard cuenta como la imprudencia de un conductor dejó frustrado sus sueños y aspiraciones al dejarlo inhabilitado de una pierna. Yo transitaba en un motor y vino un insurgente, un borracho, un señor borracho y me invirtió y nada, entonces me chocó y me dejó tirado ahí. Estaba muchas veces a punto hasta de morirme. Yo quiero ser una persona útil para la sociedad y para mi país y quiero volver a trabajar de nuevo. A causa del accidente, Guzmán se ha tenido que someter a tres operaciones costosas, algunas que ha tenido que pagar con recursos propios, pero ahora necesita una última operación con la que espera recuperarse, pero necesita ayuda económica. Cualquier persona que se pueda hacer eco me puede ayudar en lo posible para yo poder intervenirme de nuevo. Todavía me falta hueso para completar la operación. Doña Zeneida Moreta, madre de Richard, asegura que ha agotado todos los recursos económicos en la salud de su hijo, razón por la que no cuenta con más y pide una mano solidaria. Le daría no gracias al que le interese que nos ayude económicamente. Sin embargo, su padre Miguel Guzmán no se muestra tan optimista ante la posibilidad de conseguir los 45 mil pesos que necesita para la operación. Sí, los millonarios que son los millonarios. Ellos no aportan nunca nada con los pobres. Lo que más fácil aporta un pobre igual que nosotros. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.